Dentro de ella solo reina la maldad Cuando estamos solo en la oscuridad Y eso es lo que a mi me gusta Que nada de lo que hacemos te asusta Contigo me siento en la luna En la cama ninguna como tú Empieza por tus gemidos En la cama ninguna como tú Me me pones mala, mala En la cama ninguna, mala, mala En la cama ninguna como tú Ninguna como tú Quiero comerte completa de los pesas a la cabeza Una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez Me quedo pegado en tu cuerpo Y si se me va el aliento Respiro, descanso Y luego te trepo Encima de mi Moviendote suave Y luego te trepo Encima de mi Tu movimiento es la clave Sigue, 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 sigue Moviendote suave En la cama ninguna como tú Empieza por tus gemidos En la cama ninguna como tú Tú eres pura sin corte Soy adicto a tu calor Tú haces que yo me transporte Lo menos que me desamor Mía, mía, mía Tú eres la única que me tiene el cruco Mía, mía, mía Y a ti te gusta como te ejecuto Yo siempre te rompo Porque tu gato es un tonto Contigo no juego Si quieres hacerte completa, completa te mostro Te pongo a valer Gremita para tu piel Sustancia prohibida Terminamos y lo volvemos a hacer Suavemente recorriendo cada parte Despacio, despacio Sin que se me quede nada Hoy planto bandera en tu cama Sigue, 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 sigue Moviendote suave En la cama ninguna como tú Ningún eco Oye baby Te hablan los negritos de casa El anonimato Junto a Randy no está loca Hebreo en el beat Estás demasiado de por encima Pero es la marrilla mamá Directamente desde el laboratorio Baby No está loca Anonymous Gándole un poco de clase a los nenes ¡Ay!